La falta de higiene y la mala alimentación le pasa la factura a los niños y adultos mayores. Cuatro virus atacan con más fuerza en esta época. Fiebre, tos, seca y conjuntivitis también llegan con las primeras lluvias de abril. Cuatro virus en el ambiente disparan las infecciones en niños, ancianos y personas asmáticas. El rotavirus es el principal causante de los cuadros diarreicos. Además, causa náuseas, pérdida del apetito y dolores de estómago hasta por cinco días. No todos los virus causan fiebre, así que es importante poner atención a cuadros de tos, estornudos y picazón en los niños de escuela. Para evitar el contagio, el Hospital Nacional de Niños hace las siguientes recomendaciones. Enseña a sus niños a lavarse las manos constantemente, más cuando se encuentran en la escuela. Lave bien los alimentos. Evite el fumado frente a personas asmáticas. Procure mantener hidratados a los niños y adultos mayores con frutas de la temporada y agua. También hay que evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura.